Por segunda ocasión Jesús López Reyes, joven oriundo de la colonia El Amate de esta ciudad, representará a Jesús de Nazaret en el Vía Cruces. Situación que dijo es de suma importancia puesto que la preparación no solamente es física sino también espiritual. Básicamente esto dijo es fundamental para llevar a cabo todas las actividades más con el clima que en este momento estamos viviendo. Detalló que esta parte de su vida se ha centrado básicamente en irse preparando en los diálogos apegados a las santas escrituras. Lo importante aseguró es que los muchachos que van a participar como apóstoles romanos y en general todos ellos han dedicado un buen tiempo lo que ha generado mucha confianza para representar este papel dignamente pese a que la situación en este momento en referencia al clima es bastante complicado. Pues sí mira principalmente lo espiritual pienso que eso es lo que lo que cuenta un poquito. Está claro que sí físicamente pues uno se tiene que preparar también si uno no está preparado físicamente pues el cuerpo muchas veces no resiste. Sabemos pues somos seres humanos y tendemos a debilitarnos. El sol está muy muy fuerte por el horario va a ser a las 11 de la mañana va a ser el viacrucis entonces el sol está un poco pegando muy fuerte y pues nos hemos preparado un poquito para adquirir un poco de condición física pero más que nada espiritualmente al 100% verdad con la oración y con la eucaristía siempre en nosotros. Tiene contemplado va a partir de del zócalo de nuestro pueblo y el encuentro pues sí es lo más un poquito pesadito pero con sacrificio vamos a llegar va a ser en el mirador que conocen todos como el mirador ahí va a ser el el encuentro la virgen pues va va a tomar la vía de del tanque viejo va a salir de la colonia del Tepetate donde el amiguito Kevin Rodríguez ahí va a salir de su casa la virgen va a tomar vía por el tanque y el nacereno va a tomar vía por la escuela revolución se van a encontrar en el mirador posteriormente vamos a bajar y vamos a tomar nuestro camino. ¿Qué te ha dicho tu familia al interpretar? Pues mira mi mamá está muy muy contenta yo recuerdo en el año 2012 fue cuando me tocó representar a a Jesús y pues se motivó mucho sí como que a veces me dice pues si ahí de chascarrillo ya ya estás un poquito mayor irás a aguantar pero yo pienso que que no cuenta tanto la edad sino el sacrificio el amor que con que uno lo hace yo llevo muchos años participando de de apóstol en las representaciones que se han hecho aquí en Tecpan y me gusta amo hacer esto ahorita gracias a Dios los chicos pues me vieron con con ese entusiasmo con esa espiritualidad quizá con ese ímpetu y optaron por por elegirme a mí como como el que va a representar a nuestro señor Jesucristo es una representación que yo voy a hacer con con todo respeto hacia Dios porque nadie se compara al suplicio que pasó nuestro señor Jesucristo esto fue algo pues muy grande a lo que nosotros hacemos una simple representación pero que vamos a hacer con con mucho amor la cruz va a ser una cruz si hace unas semanas fuimos al río como es tradición ya acompañado de los soldados a cortar pues un palo de aguajote o de sauce verdad de de un gruesor pues que que no afecte tampoco verdad el nuestro nuestro físico pero sí con la intención de que las personas también esa cruz la tomen como penitencia como un signo de amor que cristo hizo por nosotros y cargarla también cargarla obviamente hay muchos chavos no muchos jóvenes que se están integrando si mira ahorita precisamente estamos viviendo la pascua juvenil estamos aquí en las instalaciones de la moisés hay hoy es el segundo día que iniciamos de esta pascua juvenil y la mayoría de los jóvenes que van a participar pues están aquí viviendo esta bonita experiencia algunos están en el servicio los temistas son parte del servicio de los chicos que van a participar en estas representaciones que son los coordinadores de la pastoral juvenil los encargados que ahora en cuestión de lavatorio de pies van a estar presentes los jóvenes apóstoles si te has dado cuenta anteriormente pues se ha tomado un signo muy bonito de amor que es hacia hacia los las personas adultas se le ha lavado los pies a los ancianitos a los abuelitos a las mamás que están enfermas a las esposas que han perdido a sus a sus parejas sus esposos vaya este y ahorita pues el padre decidió que que iban a estar ahí presente en el lavatorio los jóvenes los que van a ser apóstoles entonces para los chavos pues una motivación que los chicos aprendan el servicio el lavar los pies pues es es este como ahora sí una un recibimiento cuando tú llegas a una casa y le resta anteriormente en el tiempo de jesús es como ahorita tú llegas y le ofreces un vasito de agua de bienvenida de recibimiento de respeto anteriormente en los tiempos de jesús pues el lavar los pies y besar los pies era como eso un recibimiento una bienvenida entonces que los jóvenes se hace con sentencia que los jóvenes pues vayan aprendiendo a dar a conocer un servicio pues al al pueblo un servicio de amor verdad haciendo pues obras al prójimo sí por su parte la jovencita eran nivel en torres quien va a representar a la virgen maría sostuvo que su familia está bastante contenta debido a que por primera ocasión va a representar a la madre de jesús y esto aseguró para ella representa un alto honor pero también un fuerte compromiso por representar a la mujer que vio morir a su hijo en la cruz este sí es la primera vez que me tocó representar este a esta mujer y como te sientes yo realmente yo al principio no lo podía creer pero pues si me siento muy bendecida yo realmente nunca creí que se me iba a dar esta oportunidad pero la acepté porque era el plan de dios que tenía conmigo y tus papás que dice yo cuando le conté a mi mamá que me escogieron a mí mi mamá se puso muy contenta ella no sabía qué decirme tampoco se quedó sin palabras estaba asombrada por este por este papel que me habían dado que era muy importante este no sabíamos cómo reaccionar pero ahora ella se siente muy contenta muy bendecida también porque ella este ha sido apegada también a la iglesia y está este orgullosa pues del papel que me ha tocado te ha tocado y cómo te estás preparando yo este me he estado preparando en estos días este desde que inició la cuaresma que son los 40 días después de este de la imposición de ceniza este me he estado preparando con el ayuno con oración y con el servicio que ahorita estoy dando en los retiros y así y físicamente porque va a ser un recorrido bastante pesado para para ti no también has hecho ejercicio te mantienes en cierto nivel de peso te estás mentalizando para la prueba que viene yo esté me más bien es mental para mí es mental si yo me meto en la cabeza voy a aguantar este recorrido yo pienso que sí porque no es la primera vez que participó participé el año pasado solamente que no tenía no tuve el papel que tengo ahora y yo ya te yo ya desde un principio desde que me habían escogido ya tenían en mente lo este sacrificio que iba a hacer al estar en este recorrido tu ropa ya la tienes dispuesta sí lo que son mis trajes este que es el traje de día este que se va a usar en el viacrucis y ya este el traje negro que se va a utilizar ya este en el santo entierro y bueno qué dicen tus amigas pues verdaderamente pues mis este mis amigos más cercanos son los que les he contado los que más le tengo confianza el papel que tengo y ellos este me han dicho que tampoco de que no se lo pueden creer o sea porque yo me he esforzado demasiado he estado cumpliendo desde estoy dos años este estuve dos años aquí en la pastoral juvenil he estado progresando tratando de echarle ganas para ganarme este papel ambos jóvenes están mentalizados en que el viacrucis el recorrido que tendrá será bastante difícil sin embargo con la preparación espiritual tienen todo por delante para representar lo mejor posible basados en las santas escrituras el viacrucis con imágenes de servando mellín informó para cn 6 noticias guillermo hernández cn 6 noticias de lunes a viernes 8 de la noche y y y y y y